Un riquísimo sin igualdad, Raiden para quien? Para el mundo no hay ninguno como el número uno Fuerte como mi orgullo, olvido penas, vivo gloria El luchador de sumo, más grande de la historia Luego de la creación viene la destrucción Luego de la destrucción viene el renacimiento Juego con los propios mundos, tú me darás diversión Porque por fin es mi turno, esperaba este momento Yo no podía seguir entonces, porque mi esperanza De no conseguir nada, va a crear las cien puertas Los niños mal me miraban y tuve las cosas claras Mi felicidad se basaba en que mamá sonríe Y lo hizo Jiseki, yo encontré mi pasión El sumo, su control, era pura diversión Pero mi fuerza era enorme, oían tan solo al verme Tenía tanto poder que tuve que contenerme En la guerra de los mil devas, Ludra conmigo bailaba Una amistad tan sincera con llegar alto soñaba Derrotaremos a los grandes dioses y bestias malvadas Saravat, Trilochana, Gagdara, Jaramah, Haka, Leishana Agni, Varna, Indra, Vishnu, Brahma Mil ciento quince dioses derrotados y una cima en calma Pero juntos no solo un dios debe gobernar el reino Y yo era más fuerte que él, fui yo quien destruyó su sueño La gente siempre en estas cosas Al fin puedo destruirlo El quinto combate del Ragnarok Y ya está decidido Estás listo para morir La fuerza se encuentra conmigo Lamento hacerte esperar Como querías era divertido Toma en tu gran misuela, no la parará ya fuera Valió la pena la espera Mi gancho ruso ¿Quieres verlo? Me tiene Pues eso es lo que crees Yo te tengo fuera Lo siento por tu fiesta Pero no te importa si me pongo serio Liberación Oye, no explotes conmigo aquí Acompáñame Aunque así se siente No te mueras de un golpe Bailemos hasta morir Brindar el primer choque Yo tampoco sé qué pasará Lazo de crisantemos Y después de besar el suelo Yo te dudo que lo soporte De mis puños a tu cara La de cora, 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 cora Desmídete de tu brazo ¡Vuelvo! Quienes no me conocen Creen que perdí No por ahora Hay muchas almas en mis puños No soy de los que decepcionan ¿Te importa que te aniquile ahora? ¿Qué golpes tan torpes? Tengo en mí la fuerza de mil 116 dioses Hace mucho que no tenía intercambios aferroces Su esperanza está en mi espalda Es imposible que me derrotes Da, di, di, da, da, di, di Ya es la hora de bailar Me encanta seguirme el ritmo La toda es distinta La danza de león La toda es mortal No tanto como la mía que tanto decías Es la danza de Shiva la que no te deja caer ¡Mi llama! Es más fuerte que tus llamas Tardaba ahora, mira Puedo seguir todo el día No se me cansan los viejos Chico, eso dolió Pero cae el último que sonría Será el ganador En este momento Tomaré el sumo en serio Y ahora con este cuerpo Puedo utilizar esto Tefón motivado por el Yatagarasu Conciente al poder un brazo Para quitarte los brazos Tanto poder me lastima Pero no pierdo nada Y Thrut, ¡vamos! Por el sumo Gracias Me confié, ¿no? Ellos son Rudra, si llegaste Confían en alguien como yo Debo hacerlo Como el líder de los dioses de la India Estimularé mi corazón Y traeré la destrucción Desde las cenizas Daba karma Todo arte Bailaré hasta calcinarte De verdad me destrozaste Mi arte marcial Llevada al límite por la euforia Por el sumo Por la India ¡Esa será mi victoria! Me pierdo esta pista de baila A ver si tu cuerpo a tu golpe resiste Vamos, intenta tocarme el fuego Tolera hasta que la piel se carbonice Nuestra vida se consume Te mataré antes de irme Mi madre me lo enseñó ¡Debo mantenerme firme! Eso me costará bastante Adelante, sé más duro Me diste la mano en el fuego Y qué sorpresa, te quemaste Y yo no me arrodillaré Porque yo cargo con el sumo ¡Ese peso tumbará el Kuno! ¡SIMO! ¡RIDEL! Es el fin, apostaré todo un ataque ¡Yotaguarazú! ¡Debaloca! No aguantaste Gracias por tomar mi suma Al final fue divertido Fuiste un gran hombre Nunca te diste por vencido Sin duda, te lo agradezco, humano No RIDEL TAMEMON Gracias por darme el mejor combate Gracias por ver el video